Es un balance positivo nuestro departamento del Cauca, gracias a la articulación con nuestras alcaldías, la articulación con los gremios, con las organizaciones étnico-territoriales, pero también con nuestra fuerza pública que permitió garantizar la libre movilidad por todo el departamento del Cauca. Somos conscientes de que en la medida que exista seguridad en nuestras vías, de que en la medida que apoyemos nuestros emprendimientos, de que transitemos hacia las economías lícitas, en el departamento del Cauca habrá oportunidades para fortalecer el turismo, para que a través de nuestras cadenas productivas podamos visibilizar nuestros productos y que la Semana Santa, además de ser una fiesta religiosa, también fortalezcamos el turismo y sea una vitrina importante para mostrar todas las cosas buenas que hacen nuestros caucanos y caucanas. Muy, pero muy comprometidos con nuestro departamento del Cauca, esa articulación con nuestro alcalde de Popayán y las demás 41 alcaldías ha permitido que se fortalezca la visita de muchos turistas en nuestro departamento del Cauca, que se fortalezca la ocupación hotelera, que se fortalezca los emprendimientos, que ciudades como Popayán, poblaciones como Coconuco, como Silvia, como Santander de Quilichao, manifestaron altos indicadores de turismo en nuestro departamento del Cauca y tenemos que trabajar para que todos los 42 municipios, el turismo sea una línea transversal que permita generación de ingresos y transformar nuestros territorios. ¿Quiere dejar todo esto de enseñar como organismo? La enseñanza primordial es que tenemos que generar un plan de acción para el próximo año, medios de comunicación, policía, ejército, alcaldes y alcaldesas, gremios, organizaciones étnico-territoriales, para decir que la próxima Semana Santa tiene que estar motivada por la tranquilidad en nuestras vías, motivada por la seguridad en nuestras vías, en nuestras poblaciones y en nuestra ciudad, pero también por una inmensa población que está dispuesta a acoger a ese turismo que nos visita cada año en pro de nuestro turismo religioso de la ciudad de Popayán y de otras poblaciones del departamento del Cauca. El turismo en Colombia genera 36 billones de pesos al año. Nosotros queremos también ser una importante apuesta para la generación de ingresos y la transformación de nuestras familias con mejores calidades de vida.